Hola princesa, bienvenida un día más al canal. Aquí tenéis otro vídeo que tanto me pedís de combinaciones de ropa, looks y outfits sencillos, atemporales, clásicos y elegantes, con ropas de estilo minimalista, sencillas y que probablemente muchas tenéis ya en vuestros armarios. Y si os falta alguna prenda, os va a ser muy fácil encontrarla porque es ropa muy básica, ropa que en todas las tiendas y boutiques vais a encontrar, si no modelos exactamente iguales y muy muy parecidos como puede ser un blazer de color negro, un pantalón de color blanco, una blusa jeans, que son las prendas en las que mejor podemos invertir nuestro presupuesto, os lo aseguro. Prendas muy sencillas pero que nos van a hacer ver muy elegantes y distinguidas. Aquí tenéis muchísimas ideas para poder combinar todas esas prendas. He incluido looks y outfits de invierno, otoño y también de primavera-verano para las que me veis del hemisferio sur. Y las que estamos en el hemisferio norte pues nos podemos inspirar para la próxima primavera-verano que vendrá volando. El tiempo pasa muy rápido princesa, muy pero que muy rápido. No sé a vosotras pero yo cada vez tengo la sensación de que los días me pasan más deprisa, las semanas, los meses. No sé por qué pero me habían dicho que cuando te haces más mayor el tiempo pasa más rápido. Puede que sea cierto pero bueno yo hablo con gente muy joven por mi trabajo y también me dicen que tienen esa sensación. Quizás hagamos demasiadas cosas, tenemos muchas distracciones, no tenemos ni un minuto para aburrirnos y por eso quizás la noción del tiempo es que nos pasa muy muy rápido. No sé vosotras pero yo estoy a lunes, no me di cuenta y ya estoy a viernes o sábado. Y así continuamente a día 1, día 15, día 30. Y ya estamos a punto de acabar el 2021 y empezar con muchas ganas, con mucha ilusión el 2022. Esperemos que sea un año estupendo. Y respecto a la moda del 2022, chicas, pues bueno, vienen muchas novedades, tendencias nuevas, pero lo clásico siempre siempre se va a llevar y es una apuesta segura. Tampoco es necesario deslumbrarnos por las últimas tendencias. Vestir bien no significa ir a la última. Vestir bien es tener clase, estilo, saber combinar la ropa. Y si no, mirad los modelos tan sencillos, tan atemporales que están pasando en estas imágenes. No es necesario cada temporada adquirir las últimas tendencias, invertir en ropa más bien clásica, de estilo sencillo y minimalista. Y no va a pasar nunca de moda. En cambio, las tendencias y las novedades sí que en ocasiones se ven desfasadas. Hay que comprar con inteligencia, no por impulso. Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy y pediros lo que siempre os pido, que os cuidéis. Cuidaros mucho, princesas.